El Museo al Aire Libre de Goreme se asemeja a un complejo monástico compuesto por decenas de monasterios colocados lado a lado, cada uno con su propia iglesia. Está ubicado justo al centro de la región, con fácil acceso desde todas las direcciones. El Museo al Aire Libre de Goreme es parte de la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1984 y fue uno de los primeros sitios que fue incluido en la lista de toda Turquía. Y algo que les quería explicar a todos que me habías mencionado. Cappadocia no es el lugar donde estamos. Cappadocia es una región. Exacto, es una región. Ahora nos encontramos en Goreme. Goreme, el pueblo de Goreme porque en Cappadocia hay cinco pueblos y también tres ciudades cerca de esta zona. Entonces Kayseri, Nevşehir y Nide. Tres ciudades en total. Yoreme, Uchisar, Urgub, Hábanos y Çavuşin. Cinco pueblos se encuentran en esta región. Lo otro que queríamos mencionar, algo que ha caracterizado el viaje, es que estamos en primavera aquí en Turquía. Sí. Pero ha sido un tiempo atípico, ya que si ven está lleno de nieve en todos lados, cuando me dicen que no es así. No, no es así normalmente porque es muy extraño, muy raro para nosotros también, porque hace mucho tiempo no he visto nieve en el sol en Cappadocia en la primavera. Bueno, digamos que nuestra primavera, pero no se siente así. Creo cambió todo. Bueno, estaciones y también el clima y hace frío, pero bueno, con la nieve Cappadocia nos ofrece otra belleza de la naturaleza, con las formaciones, las cosas y también las cuevas en las faldas de las montañas. Entonces tienen suerte, porque vimos la gente nadando en el mar Mediterráneo, vimos la gente acá, dando de nieve. Y justo es eso lo que menciono, o lo que estamos viviendo en este viaje, que es rompiendo la zona de confort. Al ir por distintos lugares podemos descubrir y disfrutar de cada lugar y cada momento. Así que ahora estamos en el lugar o ciudad Gureme. Sí. ¿Qué es el museo abierto? Exacto. Es el museo al aire libre de Gureme. Es un museo al aire libre de Gureme y también vamos a ver a las iglesias excavadas en las rocas. Son las primeras iglesias de la región de Cappadocia, cuales fueron construidas por los primeros cristianos que vivieron acá. Para continuar nuestra ruta por Cappadocia, nuestro operador, Ada Vegas, nos cambia de guía a Gohan Yaramis, especialista en todo el territorio de Cappadocia. Y a la derecha se ve el mapa del museo. En este museo se encuentran las iglesias más hermosas de la región. Normalmente en esta zona tenemos más de 500 iglesias rupestres. Pero lamentablemente algunas iglesias se derrumbaron por la naturaleza, como se ve la nieve hoy. En el paso del tiempo. Sí. Pero en estas iglesias todavía las imágenes, los frescos están restaurados, retocados y repintados. Toda la zona está llena de las cuevas. Por eso hasta el centro de Gureme podemos ver las mismas cuevas. El mismo paisaje. Pero la parte rocosa de Cappadocia tiene más o menos 25 kilómetros cuadrados. Que es justo lo que veíamos nosotros cuando íbamos a Oranglobo, que íbamos pasando y había varias piedras o puntas rocosas que estaban llenas de como habitaciones, cuevas como esa. Ahora, ¿cómo llegaban a ellas? En cada entrada y salida de los valles hay unas puertas. Por eso aquí, por ejemplo, a la derecha se ven como unas cuevas. Pero cada cueva tiene una entrada. Y todas las cuevas estaban comunicadas por dentro. ¿Van por dentro? Sí. Como las otras cuevas. Esas de ahí arriba, ¿cómo llegan? Sí, de arriba. Bueno, y como les había mencionado anteriormente, nos encontramos en Gureme. Y como ustedes pueden ver, se pueden ver todas las primeras iglesias cristianas creadas aquí en Turquía. Ahora, algo que les quise mencionar es que nos encontramos en Cappadocia. Pero Cappadocia es la región, no la ciudad donde todos conocemos que volan los globos o donde venimos a ver estos recorridos. Ahora, la zona o la ciudad que nos encontramos se llama Gureme, que es donde está el hotel donde volamos los globos en la mañana y donde estamos recorriendo todas estas nuevas iglesias. Si ustedes buscan Cappadocia en el mapa, nunca la van a poder encontrar, ya que esta región está creada por varios nombres diversos que le dan esta connotación importante de Cappadocia. Pero, algo que les quise mostrar, y si ustedes pueden ver, la maravilla de la nieve que puedes venir a disfrutar en invierno, incluso ahora que estamos en primavera, que dicen que se alargó el invierno más de la cuenta. Nos vemos. Los que vivían en el monasterio eran los monjes y también como unos alumnos, porque la idea, el uso del monasterio era como una universidad. Los que vivían aquí, venían a quedarse, a alojarse y a aprender como la religión. Y la mayoría de la gente no sabía leer y escribir. Entonces, la mejor forma de enseñar o de aprender algo es usar las imágenes en las iglesias. En la primera cueva... ¿Cuánto tiempo pasaban ellos aquí? Normalmente, la vida monástica de Cappadocia empezó después del siglo IV. Entonces, estas cuevas tienen más de 1500 años de historia. ¿Después de Cristo? Después de Cristo, porque antes de Cristo, los romanos y las otras civilizaciones, como los griegos, como los persas, vivían en Anatolia y eran paganos. Tal vez, cada cueva era usado, cada cueva era como un templo, era usada como un templo de los paganos. Pero, después del cristianismo, se convirtieron en iglesias y capillas. Entonces, en la entrada de cada capilla y iglesia, se ven unas tumbas. Los que vivían aquí se enterraban en las iglesias, o los donantes también. Los patrocinadores de las iglesias se enterraron en cada capilla. Los cuerpos son originales, pero no son de Yorebe. O sea, no son de los monjes de aquí. En Cappadocia, cerca de Cácer, cerca de la ciudad más grande de la región, hay una ciudad antigua, de la época de los romanos. Y esta ciudad fue descubierta hace poco. Y durante la primera excavación, descubrieron unos cuerpos, esqueletos, y los trajeron de Sobesos a Yorebe, para que se mantienen en todas las iglesias del museo. No solo es una tumba la que se encuentra cuando uno quiere sacar ahora la tumba. No. Aquí se ven varias tumbas. O sea, esto es como cementerio. Como cementerio, porque también, durante el Imperio Otomano, los sultanes tenían la misma idea. Construir una mezquita era para garantizar el cielo, el paraíso. Entonces, hacer donación también era para garantizar el paraíso. Un lugar al lado de Jesucristo. Y para poder tallar las cuevas, en Cappadocia usamos unos tipos de las piedras basálticas. La piedra basáltica es mucho más fuerte que la ceniza volcánica. Entonces, hacían herramientas. Con esas piedras. Con esta piedra. Y también, en Cappadocia, tenemos martillos de hierro para tallar, para esculpir las cuevas. Y lo hicieron el pecho como si fuera parte... Se ven las marcas de los martillos en todas las cuevas de Cappadocia. Como las puntitas que están entrelazadas cada una. Sí. Normalmente, la ceniza volcánica se pone más dura adentro. Pero si empezamos a tallarla en 5 minutos, se pone más blanda. O sea, es bien suave. Si seguimos tallando la piedra. Y eso si es tan suave como tú me dices. Y empiezan a tallarla. Sí. Ponte ahora con el paso del tiempo, los terremotos que hay. No es muy sensible para que se pueda... Cappadocia no es una región sísmica. Ya. Aquí no hay terremotos. No es una región sísmica. Pero siempre en las cuevas se siente la misma temperatura. Se mantiene la misma temperatura todo el año. Entonces, esta piedra se pone más dura. Aquí. Se puede sentir, ¿no? Ajá. La ceniza volcánica. Y primero tallaron las cuevas y después hicieron las imágenes. Los frescos en las iglesias. ¿Es otro que estos frescos de aquí? Es un fresco. Ah. Y para poder hacer el fresco en las iglesias y capillas. Primero usan el yeso. Aquí la base de la imagen es el yeso. Ah. O sea, en la pared le pusieron yeso. Sí. Primero le pusieron el yeso a la pared de la iglesia. Ah, como para hacer un... Como si fuera una pizarra. O sea, habiendo que hacer algo plano para dibujar. Sí. Y para poder hacer el yeso en Cappadocia, tenemos que sacar los huevos de las palomas. Hay tantos palomares en esta región. En los valles, en los pueblos, hay muchos palomares. Y los artistas no eran de Cappadocia. Eran ambulantes. Ellos salieron de Estambul. ¿No eran todos los que hicieron estos dibujos? ¿No eran de acá? O sea... No eran de Cappadocia. Eran los pintores más famosos del Imperio Bizantino. Entonces, ellos salieron de Estambul y a través de unas ciudades llegaron a Cappadocia y empezaron a hacer los frescos en estas iglesias. Pero usando los huevos de las palomas. Estambul. 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 Gracias por ver el video.